Bienvenidos a las cápsulas informativas de la revista Autotransporte 2000. En esta ocasión hablaremos de Isuzu Freightliner y Expo Carga. Vamos a la información. Técnica mundial Isuzu Grand Prix rápido a la primera y bien hecho. El director general de operaciones Isuzu México, Irokazu Murayama, puntualizó que el objetivo es aprender el proceso de reparación para mejorar la calidad, velocidad y seguridad de los vehículos. Miguel Mejía, director de postventa de Isuzu México y Marisol Martínez, coordinadora de evaluación de centro técnico, destacaron que lo más importante del proceso es la capacitación de los 12 combatientes, debido a que refuerzan sus conocimientos con la finalidad de mejorar la calidad y el servicio ofrecido al cliente. El ganador Luis Fernando Vázquez de Isuzu Tijuana competirá con los mejores en Japón. Freightliner apuesta por el hombre camión. Con el objetivo de atacar a este segmento del mercado, Freightliner lanzó el programa con Freightliner Seguro Te Lo Llevas, el cual busca ofrecer alternativas de financiamiento con condiciones especiales y menores requisitos de crédito con tiempo de respuesta más ágiles. En conjunto con Daimler Financial Service, la empresa ofrece dos opciones de financiamiento, crédito directo y arrendamiento financiero, además de tres opciones de paquetes disponibles para los pequeños transportistas. Esta estrategia integra principalmente la oferta del Cascadia DD15 modelo 2018. Mercado chino, ejemplo a seguir para México. Representantes de Steve Doreen Service of America México, ProMéxico, UPS México, la Cámara de Comercio de China y el Consulado de Promoción de Comercio Internacional de China coincidieron en que la industria mexicana debe buscar un mayor intercambio con el mercado global e invertir en instalaciones que ayuden a la logística dentro y fuera del territorio nacional. Para ello tomaron como referencia el mercado chino que ha crecido de manera importante en los últimos años debido al impulso que ha dado el gobierno en Beijing a nuevas tecnologías que reducen los tiempos de traslado. China se ha colocado como uno de los mercados más importantes en la actualidad gracias a su infraestructura logística. Vamos a estos temas rápidos. Bosch, socio premium en 1.374 actividades, concluye el año dual México-Alemania. Volkswagen Vehículos Comerciales México impone récord de ventas por tercer mes consecutivo. Grupo La Huerta de Man entrega primeras 4 de 20 unidades Volksbus a autobuses purépechas. Gracias por su atención. Suscríbase a nuestra publicación mensual Autotransporte 2000. Obtenga más información del sector en nuestras redes sociales y en autotransporte.mx.